Voy a enseñarles algo que les gustará, es un juego fácil de jugar Si quieren aprender el juego de Simón, no necesitan más que el corazón Se deben de formar, su pareja escoger, y sus ojos cerrar, pues no se deben de ver Comiencen a girar, luego deben parar, y los ojos ya podrán abrir Tal vez no sea la misma, pero tú verás, a la muchacha que te toca a ti Le vas a preguntar, quien se llama Simón, si te besas hablar, que te da el corazón Le vas a preguntar, quien se llama Simón, si te besas hablar, que te da el corazón El juego de Simón, no han aprendido ya, y si lo juegan, hallarán amor Si acaso tienes novia, llévala a jugar, cuando la besas, dale el corazón Se deben de formar, su pareja escoger, y sus ojos cerrar, y sus ojos cerrar Cuando se deben de ver, cuando se deben de ver Te vas a preguntar, quien se llama Simón, si te besas hablar, que te da el corazón Se deben de formar, su pareja escoger, y sus ojos cerrar, cuando se deben de ver ¡Gracias!